Así te recordaré siempre, mi querido Javi, con tu corazón noble y sensible, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos. Desde aquí, abrazo muy fuerte a su familia. Lo siento mucho. Así despidió Patti Manterola a quien fuera su primer amor. Y nosotros quisimos recordar en sus propias palabras cómo fue su historia en esta entrevista que le concedió a nuestro Juan Manuel Cortés en 2017. Cuando entro a Garibaldi y conozco a Javi, yo tenía 17 años, él me llevaba 8. Teníamos mucha afinidad, pensábamos muy en común, nos gustaba mucho el deporte a los dos, la bicicleta de montaña, entonces como que terminaba Garibaldi y me decía vamos a andar en bicicleta el fin de semana, órale, y empezamos una relación. Después de esta historia de 10 años de cortar y no cortar y regresar, Javi me dio un anillo primero, él me dio un anillo cuando yo me salgo de Garibaldi y se lo regresé. Le dije, creo que no estoy lista para tomar este paso. Yo quiero, estoy de solista, estoy lanzando mi carrera, quiero otras cosas. No le estaba yo terminando a él, pero le dije, no me quiero casar, quiero vivir todo esto. Y después me volvió a dar otro anillo después de 9 años y nos casamos 10 años después de conocernos. Ya casados, Javier se convirtió en manager de Manterola, mientras ella continuaba su carrera como solista de manera exitosa. Sin embargo, 5 años más tarde, en el 2004, se divorciaron. Nunca tuvimos realmente algún motivo en específico por el cual terminar nuestra relación. Simplemente nos dimos cuenta que no éramos pareja de vida. En una plática que tuvimos Javi y yo me dijeron, es que sabes qué, mis sueños son mucho más simples. Mis sueños son, yo quisiera vivir en la playa, a lo mejor pescando lo que me coma el día. Mi disco me había pegado en Europa, yo estaba, yo le decía, es que te estoy jalando a algo que no es tu sueño. Entonces fue como, como que en ese momento nos dimos cuenta que él quería una vida mucho más simple, que tenía mucho estrés en su vida por todo lo que yo estaba viviendo. Entonces yo me sentí con una responsabilidad muy grande de estarlo jalando a una vida que no era su vida. Era mi vida y eran mis sueños, eran mis, como que lo que yo estaba queriendo vivir. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.